Barranca Bermeja nuevamente despierta con protestas por parte de la comunidad en algunos sectores del puerto petrolero. Esas cinco habitantes del barrio El Busto bloquearon la vía donde se impidió el paso de vehículos hacia la vía nacional, pidiendo que pronto lleguen las ayudas alimentarias por parte de la administración distrital. Asimismo, los habitantes del barrio Villarroza, en la Comuna 4, también hicieron llegar sus videos donde encerraron la vía que conduce al corregimiento del centro. La petición sigue siendo la misma la de otros sectores de Barranca Bermeja. Ayudas ante la situación de la cuarentena que vive el país. Escuche, las necesidades que está viviendo esta comuna, el barrio Villarroza, de verdad que es lamentable, de verdad que es una situación difícil porque nosotros también somos seres humanos, somos los barranqueños. ¿Cuánto hace que se empezó esta situación y por aquí ni siquiera nos visitan por aquí? Tal vez no hay barranqueños, no hay mujeres, no hay niños, no hay hombres, no hay personas que necesitamos, que comemos con hambre los perritos. Igualmente, habitantes ubicados en el asentamiento humano de la vía férrea en el sector del barrio Antonio Santos también dieron a conocer sus necesidades pidiendo ayudas alimentarias. Le estamos hablando de un asentamiento ubicado en el terreno de la línea férrea más conocida en el barrio Antonio Santos porque por acá se ingresa y por acá se sale. Ayudas, ayudas para estas familias que hasta el momento no han sido tenidas en cuenta ningún tipo de ayuda. Lanzamos nuestra voz para ser escuchados de la mejor forma, cuidándonos de esta pandemia, cuidando a nuestros hijos, cuidándonos nosotros mismos. Le pedimos muy amablemente al señor alcalde Alfonso Eljás que se ponga la mano en el corazón y mire hacia este sector. Solo cinco casas, cinco casas ubicadas en este asentamiento. Y de una forma muy particular, con tapas y trapos rojos, habitantes de Miradores del Sur hicieron llegar sus inconformidades. Es un barrio que tiene 25 años de invasión. Jamás ha llegado nadie aquí y hacemos una ayuda. Venga para que mire y verá que esto es una pura tierra y tiene 25 años de invasión. Por favor, ayúdenos, alcalde. Por otro lado, los habitantes de algunos sectores de la Comuna 4 también hicieron sentir su voz. Aquí estamos reunidos, los barrios Lagos, el Bosque y todos estos barrios. El señor alcalde sabe que aquí, en la Comuna 4, hay muchos asentamientos de tierra, que nosotros no somos los que vivimos en el Cerro del Cincuentenario y en las Torres del Vivero. Aquí vemos gente que trabajamos por día, que vendemos yuca, plátano en la calle. Y uno apenas escucha que están repartiendo mercado. Aquí nosotros no nos han dado nada. Por favor, señor alcalde, no estamos en tiempo de campaña donde vienen los políticos a ofrecernos. Aquí estamos nosotros aguantando hambre. Hay mujeres cabezas de familia, niños, adultos mayores. Así que háganme el favor. Todas las entidades que están repartiendo mercado, solamente hay mercado. Tenemos los servicios de agua, luz y gas. Ahí, así que por favor, señor alcalde, me da mucha pena con usted, pero pegue una miradita para acá. Muchas gracias. Estas comunidades esperan una pronta respuesta frente a sus peticiones para ayudas alimentarias en cada uno de sus sectores.